Muy buenas tardes. El Consejo de Gobierno, reunido como Asamblea de Accionistas del Banco Crédito Agrícola de Cartago, Ban Crédito, decidió acelerar la transformación de esa entidad hacia un banco de fomento y desarrollo, mediante la ejecución de un plan que le permita a la entidad salir de forma ordenada y gradual de la intermediación financiera antes del 31 de diciembre de 2017. El banco no cierra, continúa operando, sigue cobrando créditos pendientes y sigue pagando a sus acreedores. La gente que debe dinero tiene que seguir pagando sus cuotas y las personas que han depositado su dinero en el banco pueden tener total tranquilidad de que Ban Crédito pagará lo adeudado en tiempo. Las decisiones tomadas se justifican en el hecho de que mantener el área comercial del banco requeriría un enorme esfuerzo por parte del gobierno en materia presupuestaria, a la vez que se reconoce el potencial y capacidad del banco para seguir funcionando como una institución de fomento y desarrollo. El Consejo de Gobierno ratificó su respaldo a la Junta Directiva del Ban Crédito y solicitó a las instituciones del sector público seguir colaborando con esta institución bancaria. La Junta Directiva, nombrada en abril del 2017, ha realizado todos los esfuerzos requeridos para corregir la situación de liquidez del banco. No obstante, las condiciones a las que el banco se ha enfrentado en el mercado financiero conducen a la decisión de excluir la intermediación financiera del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Respecto a la situación de su planilla, el banco ejecuta desde hace varios meses un plan de movilidad laboral que se sumará a las acciones que incorpore el plan de acción para el cese de la intermediación financiera, las cuales incluirán acompañamiento a los trabajadores. Es importante dejar claro que no habrá un cese repentino de planilla en Ban Crédito, sino que se hará una movilidad paulatina y en la medida de lo necesario, con el acompañamiento y la colaboración en la posible recolocación de las personas. Muchas gracias.